Lucio de Mateo. El fútbol, los pases, los jugadores y el caso Jonathan Bottinelli, que es un caso emblemático y ya van a ver por qué. Pagar para jugar es el título. Se presentó ante el juzgado penal tributario. Atención, primer dato. El tema del pase Bottinelli es un tema judicial. Todos los jugadores están judicializados, todos los famosos 35 jugadores que la lista no se conoció por completo y después les voy a contar si son 35 o cuántos son. Bueno, este caso está judicializado. Los otros no se sabe, pero se presentó ante el juzgado penal tributario número uno, del juez López Vizcayar, y dijo, bueno, yo voy a pagar el 35% de ganancias que correspondan, pagaron 1.700.000 por mi pase, voy a pagar el 35% de ganancias que correspondan y River va a poder hacer uso del jugador. Este es el caso Bottinelli. Ahora, ¿jugarán los otros? Porque, insisto, no sé si los otros casos están judicializados y la lista es larga, ¿no? Dos mediocampistas de Independiente, Santana y Zapata, Ustari y Ledesma de Boca, Piatti y Stracolursi de San Lorenzo, Román Martínez de Estudiantes. La lista, a ver, yo les voy a contar una cosa. Yo tengo la lista, la FIM no la quiso difundir. Hay 35 jugadores. Pero, ¿por qué solamente se nombran estos, Magigliotti y algún otro? Porque en la lista de 35 jugadores, hay muchos que ya no estaban en clubes de la Argentina, sino que fueron de la Argentina hacia el exterior, con lo cual, en el fútbol local no juegan, la AFA no les puede pedir ni formalmente ni informalmente que no jueguen, pero sí es un tema tributario. Si la FIP está viendo si esos jugadores evadieron impuestos a las ganancias, entre otros impuestos. Y, formalmente, los clubes retiraron a los jugadores de buena voluntad este fin de semana pasado. No quiere decir que lo vayan a hacer el próximo fin de semana, lo más probable es que jueguen. Pero, pero, lo más probable es que jueguen. Pero, y si la FIP dice, le pide a la AFA otra vez sanciones porque no se pone al día con el tema del pago de las ganancias, atención con este tema. Lo más probable es que jueguen, pero hay que esperar. Ahora, ¿cuál es el caso Botinelli? ¿Y quién es el dueño del pase? Acá ya se pone divertida la cuestión, divertida en términos informativos, porque Botinelli dijo que el pase es de él y que los derechos federativos son de Unión San Felipe. Dijo que se anotó en Chile por seguridad jurídica. Era una declaración, para mi gusto, polémica, ¿no? Digo, porque en Chile hay seguridad jurídica y en la Argentina no. Y atención con este dato. Hasta ahora lo que se sabe es que Botinelli jugaba en San Lorenzo, quedó libre, pasó por Unión San Felipe, ni siquiera viajó a Chile. No hacía falta, ni siquiera pisó Chile para firmar un papel Jonathan Botinelli. Y ahora en River. Antes de ir a Chile el pase, ¿pasó por Uruguay? ¿Por qué hay una información que está circulando que dice que el pase de Botinelli pasó por Uruguay? ¿Y cuál es la razón de que haya pasado por Uruguay? Bueno, seguramente paraíso fiscal, evadir impuestos y ese tipo de cosas. Ahora, miren este dato que es exclusivo y que me parece es un dato que va a dar vuelta a todo el mundo fútbol. ¿Quién es el verdadero dueño del jugador? La empresa Argentin Football S.A., cuyo accionista mayoritario es Marcelo Hugo Tinelli, el popular conductor de televisión, además candidato a vicepresidente de San Lorenzo. Esta información es absolutamente confirmada. Lo que resta por confirmar es si este 57, si la empresa Argentin Football, cuyo dueño es Marcelo Tinelli, si le vendió todo ese 57 a River o le vendió una parte. Todavía está por confirmar esa información. Pero atención, porque acá está el quit, mírenlo ustedes, más claro imposible, acá está la empresa, está la constancia de inscripción, la empresa Argentin Football comenzó a operar el 17 de agosto del 2007. No recuerdo, pero Mariela me va a poder ayudar. ¿Fue justo cuando Tinelli empezó a llevar Juárez a San Lorenzo? Agosto del 2007, que esa empresa fue fundada. Bien, pero no sé con exactitud. Acá Nacho también puede ser. Bueno, porque al año siguiente San Lorenzo cumplía 100 años. Fue la etapa... Y cuando fue a Libertadores, que vino a Alessandro, Bergesio... Que estaba encargado de la parte de marketing de San Lorenzo. Claro, originalmente sí. Ahí está, esta compañía fue fundada en agosto del 2007, da la impresión de que es la compañía que se fundó para que Tinelli pueda llevar Juárez a San Lorenzo. Ahora, la pregunta es, bueno, este señor, que es candidato a vicepresidente de San Lorenzo y que probablemente gane las selecciones. ¿Qué va a pasar? A ver, se sabe que él o tenía o tiene una parte del pase a Bottinelli. O le vendió a River o quizás le queda una parte. ¿Qué va a pasar el día de mañana si juegan San Lorenzo y River y Bottinelli le hace un gol a San Lorenzo? Me parece que ahí ya entra la polémica futbolística. No me quiero meter en esa polémica porque seguramente va a llevar a malas interpretaciones. Pero el tema económico es que quien es dueño del jugador no declara ser dueño del jugador y quien es dueño del jugador se dio cuenta de que tenía que pagar impuesto a las ganancias porque no le quedó otra que paga el impuesto a las ganancias. Pero si la FIM no hubiera intervenido podría haber evadido el impuesto a las ganancias. E insisto, más allá del caso Bottinelli, que por supuesto a la gente de River le interesa, queda pendiente el tema de los otros jugadores. ¿Van a poder jugar este fin de semana? Hasta ahora sí. Pero si la cuestión avanza en términos judiciales, bueno, el tema es que Bottinelli deja sentado un antecedente. El antecedente es, yo para jugar tengo que ponerme al día con la justicia y con la FIM. Los otros jugadores tendrán que hacer lo mismo. Bueno, es un interrogante y seguramente esta novela va a tener más capítulo. ¿Y llega a jugar el fin de semana Bottinelli? Aparentemente sí, porque él dijo que va a pagar y bueno, si paga juega. Perdón, Lucio. Se pone al día con la FIM y con la justicia. En el medio de la semana habrá que ver también, como bien decís vos, si van a poder jugar. En el medio de la semana hay partidos de Copa Sudamericana. Sí. Hay que ver si como el ámbito es otro, como es regional. Yo creo que el ámbito de la Sudamericana es un ámbito continental o subcontinental y el torneo local es el torneo local. Lo que pasa es que también, Nacho, lo que decíamos antes, no hay una situación formal de que la FIM le dijo a la AFA suspender estos jugadores. Son los equipos que se pusieron de acuerdo. Los equipos se pusieron de acuerdo y dijeron, mire muchachos, la verdad que usted sabe quién es la FIM, es la que recauda de quien nos pone la plata de la televisación, que es el Estado Nacional. Bueno, tratemos de, por lo menos, dar un gesto de buena voluntad. Fíjese, ustedes, por ejemplo, el partido de ayer no jugó... Permiso, me podrían llamar en otro momento. No, capaz que es una información de último momento. La atienda, la atienda. A mí me mandan, tengo todo el tiempo que recibo material. Es una información de un funcionario muy importante. Con el celular en la mano, recibo material. Perdón, por no haberlo puesto en silencio. Es un funcionario muy importante, pero no es por este tema. Ahora, el tema es, los clubes que retiran los jugadores de buena voluntad, que es el partido de ayer. Estudiante lo puso Román Martínez y Colón no puso a Gigliotti. Digo, vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana. Quiero agregar algo, porque atención, en el ambiente conventillés con el que se maneja el fútbol argentino, donde es muy importante saber si Falcione se rascó y cómo a la oreja izquierda, no a la derecha, no mal informemos al público. O las dos. Creo que Boca mañana pone todos los jugadores que tiene disponibles, independientemente o no de la FIFA. Claro, el tema de Gustari. Cosa que Independiente no. No. Ojo. Pero Independiente lo hace por razones futbolísticas o por razones... No, no, Independiente emitió un comunicado de prensa el día viernes, minutos después que la FIFA informara lo que nos enteramos a través tuyo, aquí, a eso de las 12 del medio de Independiente, aclaró que más allá de lo que dijese la FIFA y de lo que se dijese en cualquier ámbito de investigación o la propia AFA, Independiente no iba a utilizar a los jugadores. Sí, igual Independiente... Después lo imitaron Colón, después vino San Lorenzo detrás. Ojo, igual Independiente hizo jugar a Vargas. Sí, pero Boca no aclaró el tema. Boca, malo, que trascendió anoche es que Boca usa a todo lo que tiene a tal punto que usa a Ustari. Bueno, pero en el campeonato local no lo usó el último fin de semana. Pero Ustari estaba lesionado. Está como lesionado, podría haber jugado el domingo pero lo querían preservar para el miércoles. Esa es la información de la parte deportiva, del tema Ustari. Ya va tomando rivetes políticos el tema. Sí, por eso. Como ustedes verán, pero el tema de fondo es si se pagan los impuestos como corresponde. Botinelli va a pagar los impuestos como corresponde. Va a jugar. Hay que ver si el resto de los jugadores van a tener que pagar para jugar o van a poder jugar e ir pagando más adelante. Ese es el interrogante de acá el fin de semana. Muy bien, señor. Muchas gracias.